A continuación quiero presentarles una collarín cover o collareta. Es una máquina de tres agujas con recubridor superior, pero algo importante. Trae una cuchilla a la derecha para ir refilando la tela que va sobrando y quede muy pulido. Tiene un dosificador de elástico que nos sirve para introducir encaje elástico de cualquier ancho. También nos sirve para elástico de 9, 10, 12 milímetros, 20 o el de boxer para hombre, para que cuando metamos el boxer o la tela o el boxer abierto podamos hacer una gran gran operación. Es una gran experiencia tenerla y yo sé que van a mejorar su producción en un 1000%. Espero les haya gustado esta información.